Hola a todos nuestros amigos de Shellona Bell Belleza Natural, excelente domingo natural para todos. Hoy vamos a hablar del Natural Detox, la clorofila, el jugo verde y nuestro extracto de cardo mariano. Lo importante que son para nuestra desintoxicación. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, que contienen y como los puedes preparar. Todos estos son los componentes de nuestro Natural Detox. Gracias a sus diversos ingredientes naturales, también contribuyen al adecuado equilibrio y funcionamiento corporal. Y nos apoya para la eliminación de sustancias que el cuerpo no necesita. Quiero resaltar que así como el cardo mariano es para depurar nuestro hígado, El Natural Detox contiene dos cardos más, entonces es otro aliado fundamental para la desintoxicación de nuestro cuerpo. Uno de nuestros más importantes es el extracto o cardo mariano, que es un depurador. La silimarina actúa como un protector celular en el hígado, fortalece su capacidad regenerativa y desintoxicante. Entonces es muy importante depurar o desintoxicar también nuestro hígado. El cardo mariano es una planta herbácea, la cual nos va a ayudar a nosotros de diferentes formas. También voy a ponerles una laminita que habla de 10 beneficios principales para que nos ayuda el cardo mariano. La clorofila es algo muy importante para la desintoxicación. Se dice que es un componente que utiliza la luz para llenar de energía vital a las plantas, dándole su color verde. Entonces es el equivalente de la hemoglobina humana, por lo cual su consumo nos va a ayudar a aumentar la calidad y cantidad de los glóbulos rojos. Además de que va a oxigenar nuestro cuerpo. Entonces es algo muy fundamental en nuestra desintoxicación. El jugo verde es una combinación entre frutas y verduras que benefician a nuestro sistema gastrointestinal. Y es que es verdad que a veces podemos prepararnos un jugo, tal vez con piña, nopal, apio, limón. Pero este jugo verde, además de tener estas frutas y verduras, también está a base de toronja. Tiene piña, apio, limón y perejil. Y algo importante, la hemolina de agave que es un regulador. La toronja favorece el metabolismo. La piña es antioxidante. El apio es remineralizante. El nopal es un fortalecedor. El perejil es un diurético. Y el limón es antiinflamatorio. Entonces, todo este complemento o esta combinación, pues también es muy indispensable para nuestra desintoxicación. Les voy a mostrar cómo lo hago yo en ayunas. En esta copita con agua. Vamos a poner de 10 a 15 gotitas. También lo pueden tomar en la noche. Pueden usar 10 en la mañana, en ayunas y 10 en la noche. Junto con nuestro producto de algas de la vida, que se los voy a poner también ahí en la publicación. Después de esto, entonces me tomo ahora mi Natural Detox. Solo es vaciarlo en una tacita de agua calientita. Y tomarlo también después del caldo mariano. Ustedes pueden regular como les gusta. Le pueden poner más agua o menos agua. Como les sepa mejor. Y por último, lo que hago en las mañanas es combinar estos dos. El jugo verde y la clorofila. Solo son dos cucharadas a mi vaso con agua. Y también pueden poner dos cucharadas de clorofila aquí mismo. Igual también ustedes pueden decidir si le ponen un poquito más, si les gusta. Y se bate muy bien. Y esto es lo que yo hago al final, tomarme mi jugo verde con mi clorofila. Bueno amigos, esto ha sido todo en este Domingo Natural. Nos vemos para la próxima.